Como parte de la sexta reunión del Consejo Municipal para la Atención y Bienestar Animal de Benito Juárez, el presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, Antonio Cervera León, quien fuje como presidente consejero de este organismo, dio a conocer los acuerdos a los que se llegó en beneficio de la fauna de este centro vacacional, entre los que destaca las modificaciones al Reglamento Municipal de Bienestar Animal, la creación del Reglamento Interior del mismo Consejo de Acuerdo a la Nueva Ley Estatal de Protección Animal y una campaña de recaudación de materiales de esterilización. El décimo segundo regidor enfatizó que estas acciones se lloran a cabo por ser un tema de interés para la salud pública, además de brindar protección a todos los animales. Cervera León detalló que para el próximo mes de enero de 2015 se definirán los tiempos y mecanismos de lo que será la primera campaña de recaudación de materiales de esterilización, lo anterior con el objetivo de esterilizar de manera gratuita a miles de animales callejeros que deambulan por las calles de Cancún. Explicó que de acuerdo a especialistas, en Cancún existen cerca de 40 mil perros y gatos callejeros que representan un problema de salud pública. Dicha campaña se llevará a cabo en coordinación con el Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Quintana Roo y de la Asociación de Médicos Veterinarios de Cancún. Preciso que también para ese mismo mes se dará a conocer el reglamento interior del Consejo Municipal para la Atención y Bienestar Animal de acuerdo a la recién aprobada Ley Estatal de Protección Animal de Quintana Roo. A destacar que el Consejo Municipal para la Atención y Bienestar Animal de Benito Juárez está integrado por Antonio Serval León como Consejero Presidente y los consejeros la Región Latín Famosa Simón, el Director de Ecología Felipe Villanueva Silva, el Director de Salud Pablo Novela Espadas, el Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Quintana Roo, Enrique Corona Trujillo, el Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios en Cancún, Tarsicio Vázquez Morales, entre otros. ¡Gracias!